Vení, vení de trabajo, vení a los ojos rendíos Vení a los ojos rendíos, vení vení de trabajo Vení a los ojos rendíos Y te pusiste a arreglar tu carreta para los tíos No perdamos caminando, habrá viento, habrá lluvia Bajará calor o frío, sudará o tenga sueño No tendrá dormir tranquilo No perdamos la caliente y no tengas miedo a mojarte Yo te invito a un hijo mío Y así es como se le resta que nadie en el rocío ¡Viva la virgen del rocío! ¡Viva! En la reja de una cárcel un hombre llora de pena Un hombre llora de pena en la reja de una cárcel Un hombre llora de pena Porque sabe que es tu pueblo va saliendo la carreta He soñado con los carriles, he soñado con los carriles Yo lo juro ya del paz Con su virgen del rocío, con toda la marina entera Nadie sabe su sufrir, nadie sabe su sufrir Y es porque eres su condena Solo sabe nadie que también no lo da pena Este año carretero no te pases por mi calle No te pases por mi calle Este año carretero no te pases por mi calle De alta solo se me ha caído Y de que se me murió mi madre Este año no te pases por mi calle Este año yo no voy A un recuerdo que en los años en él me daba pena No te pases por mi calle Nadie sabe su sufrir Y es porque eres su condena Solo lo sabe la mía y que también llora de pena Me despedí en la vereda con pena y de un lejos suelo Me despedí en la vereda con pena y de un lejos suelo De allí sentado en el suelo Y la mamá la carreta que se temía en la robleo Tú que tienes la suerte de poder pisar Romero Yo le lamentaba Pino Saca de gracias al cielo a las cosas del camino Nosotros quedamos aquí, nosotros quedamos aquí Llorando con mucha pena Y abrazándome y ahora estará en el tema ¡Buenito, bonito!